Vamos a dividir un ángulo en partes iguales, esta es una definición básica en geometría Pero aquí hace la explicación y la demostración Euclides en su proposición número 9 del libro 1 Al lado izquierdo tengo las proposiciones que sirven de guía para hacer esta demostración Imagínense que tienen la línea AB y la línea AC Y me piden que el ángulo que forman, que es el ángulo BAC Se divida exactamente en dos partes iguales y que hay que demostrarlo Lo primero que hay que hacer es utilizar la definición 1-3 Que habla de segmentos iguales, que es una proposición muy sencilla Que simplemente es que nos ubicamos en A y vamos a tomar en la línea AC un segmento cualquiera Lo voy a medir y lo trazo Y también acá lo trazo en el otro Eso es todo, aquí tengo dos segmentos que son idénticos y que son iguales Entonces les vamos a colocar acá en este punto Vamos en C, A, B, C, D y aquí E Entre D y E vamos a trazar una línea recta Y a partir de esa línea recta dice que por la definición 1-1 de los libros de Euclides De los elementos que construyamos un triángulo equilátero con esa recta Lo cual se muestra en la proposición 1-1 que ya hice el video que los invito a que lo vean Entonces, como se tiene que hacer ahí, pues es muy sencillo Tomamos la longitud del segmento DE con un compás Y nos ubicamos en D y trazamos una semicircunferencia o un sector de semicircunferencia Un arco Puede ser un arco o la circunferencia completa un sector Y hacemos lo propio ubicándonos en el punto E Entonces tomamos la misma longitud DE Y ubicados en el punto E Trazamos un arco de circunferencia Una semicircunferencia o la circunferencia completa Dice el ejercicio que cuando nosotros encontremos el punto donde esas dos circunferencias se unen Que en este caso solo hice los sectores por cuestión de espacio Se van a trazar desde allí dos líneas Que vayan a ese punto Y al trazar esas líneas vamos a llamar el punto donde se unen DEF Tenemos un triángulo equilátero como se demuestra en la proposición 1-1 que los invito a que lo vean Este triángulo que tenemos aquí ya es equilátero como tal Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es que se pide Que entre A y el nuevo punto que se formó en el triángulo equilátero F Tracemos una línea que los una Entonces voy a trazar esta línea desde acá a acá Desde A hasta F Y nos dice que al trazar la línea desde A hasta F Hemos dividido el ángulo A, B, A, C en dos ángulos iguales Que sería el ángulo B, A, F y el ángulo C, A, F Pero como es la demostración técnica a todo eso que se está diciendo Pues la cuestión es la siguiente Nosotros tenemos el ángulo B, A, C Cuando nosotros trazamos esta figura Para el triángulo B, A, C se han formado dos triángulos Por un lado tenemos el triángulo D, A, F Cuidado con eso Triángulo D, A, F Y por otro lado tenemos otro triángulo que se ha formado Que sería el triángulo E, A, F Otro triángulo E, A, F Bueno, ¿qué sucede con ese triángulo? ¿Qué análisis podemos comparar? Primero, como utilicé la proposición 3 Para trazar esta línea desde A hasta E Y desde A hasta D Con el mismo sector de circunferencia Técnicamente girando un ángulo Pues A y E El segmento AE Es igual al segmento AD Por otro lado, la línea AF Es común a los dos triángulos A este triángulo de la izquierda Y a este triángulo de la derecha Podemos decir entonces que AF Es igual a AF Vamos a suponer que este lado Y este lado para este triángulo Son los lados Y este es la base Y para el otro triángulo decimos Que este lado y este lado son los lados Y esta sería su base Entonces, notamos que las dos bases De los dos triángulos La DF y la EF Por ser esto un triángulo equilátero Demostrado en la proposición 1 Esto al ser un triángulo equilátero DF y EF son iguales ¿Y de qué nos sirve todo eso? Pues aquí viene la proposición 8 Que los invito a que vean el video Donde hago la demostración Que dice que cuando se toman Vamos a mirar este triángulo acá Se toman dos lados iguales Estos dos Que si los dos lados son iguales Para los dos triángulos Y su base es igual El ángulo que los comprende A los dos lados que se están analizando Son iguales Por lo tanto Según esta proposición 8 El ángulo DAF Va a ser igual al ángulo FAE Y ahí hemos hecho eso Hemos dividido Este ángulo es igual a este Entonces hemos dividido El ángulo BAC En dos partes iguales Que son estas dos Repito Por eso es que hay que estructurarse Bien con Euclides Y tener de guía Las proposiciones anteriores Porque si no Van apareciendo datos Que uno no sabe De donde vienen Aquí se los estructuro Y les dejo la reseña Para que ustedes sepan De donde viene cada uno Si lo quieren consultar O los invito a que vean Los videos anteriores Que hice sobre La proposición 3 Y la proposición 8 Otra cosa es que Hablan en la definición 9 Que se habla De ángulo rectilíneo Pues ángulo rectilíneo Simplemente son los ángulos Formados por líneas rectas En nuestras definiciones actuales Espero que les guste Nos vemos en un próximo video